Tenemos información sobre seguridad vial y es que en Colombia ya saben que entramos al noveno mes de esta emergencia sanitaria a causa de la pandemia. Por eso la Agencia Nacional de Seguridad Vial intensifica los puntos de servicio y la atención al conductor en diferentes vías de Santander, sobre todo los puentes festivos. Hola, ¿qué tal compañeros? Buena tarde. Pues efectivamente siete personas resultaron heridas y al menos 350 millones de pesos en pérdidas dejaron tres accidentes de tránsito que se presentaron durante el pasado puente festivo en municipios de la región del río Suárez. El accidente se presentó sobre la vía Barbosa-Huebsa cuando el conductor de un automóvil chocó aparatosamente contra otro vehículo quedando totalmente destruido. El segundo de ellos se presentó en el sector de la cumbre por la vía que de Barbosa conduce a Tunja cuando un automóvil chocó con la parte trasera de una tractomula. Las pérdidas fueron totalmente materiales. Ese accidente se presentó a las ocho de la noche donde un vehículo conducido por un ciudadano que viajaba hacia el sector de Caramanga se encandiló y se estrelló con el tráiler trasero, con la llanta trasera de una tractomula quedando el vehículo totalmente atravesado, regando líquidos porque la vía estaba lisa, estaba lloviendo. Finalmente digamos que el vehículo de una empresa contratista de la empresa electrificadora del departamento de Boyacá se fue a una alcantarilla dejando como saldo a cinco personas heridas. Una camioneta se salió de la vía y se fue entre una alcantarilla con cinco ocupantes, también pérdida total del vehículo. La cuadrilla retornaba de realizar trabajos de restablecimiento del servicio de energía eléctrica en un sector rural cuando se encontraron con un obstáculo en la vía cayendo a una profunda alcantarilla. Los cinco ocupantes, según el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Moniquirá, se encuentran fuera de peligro. Desde Barbosa, Santander, Luis Antonio Camacho González, en Oriente Noticias, estamos informando.